Fans de 1 y de T1 sean bienvenidos a este video en el que les voy a mostrar el juego de cartas 1 Flip estilo Transformers. Me lo regalaron recientemente, creo que no es un 1 tan viejo, creo que si es nuevo y lo vamos a ver el día de hoy. No hay que tardarnos tanto en mostrarlo para que veamos muy rápidamente las tarjetas, tenemos el frente, las partes aquí de los lados, me gusta que todo quede bien mostrado de los juegos de cartas. Vamos a ver la parte trasera, solo les voy a leer un poco lo que está aquí en español para que medio entendamos como es el fundamento de 1 Flip. Voltea tus cartas, cambia el juego, juega una carta Flip y todas las cartas cambiarán de los heroicos a Autobots, a los malvados Decepticons o viceversa. Combate para deshacerte de las cartas con la regla El Poder de Optimus Prime o lucha para ver quién debe robar cartas con la regla La Tiranía de Megatron. Al parecer, por lo que estoy leyendo y por lo que viene aquí en la parte frontal de que incluye dos reglas especiales, efectivamente hay otras dos reglas, valga la redundancia, además de todo el fundamento y en lo que se base el 1 Flip. O sea, son las cartas de acción de 1 Flip, las reglas de 1 Flip, pero aparte estas dos reglas especiales añadidas que vienen con el estilo de Transformers. Muy bien, aquí se ven estos comodines, uno del lado claro, otro del lado oscuro. Lo interesante de esto, ahora sí antes de pasar al unboxing y abrirlo, es que aquí este 1 tiene una especie de colaboración con la franquicia que es Transformers proveniente de Hasbro. ¿Sabemos entonces eso? ¿Deduciéndolo? Bueno, sí, sabemos que Hasbro y Mattel son las marcas de juguetes más grandes, de las más grandes en todo el mundo, americanas, y yo la verdad no pensaba verlas fusionadas en un juguete, juego de mesa como este, pero se hizo realidad y esta es aquí transformado en un 1. Uno es de Mattel y Transformers de Hasbro. Bueno, vamos a dejar esa plática aparte, ya quedó aquí vacía la caja y vamos a ver qué es lo que tenemos. Primeramente están aquí los dos paquetes de cartas que vienen sostenidos cada uno, con estas cintas de papel muy buenas que podemos reutilizar después de jugar, o de abrir el 1, pues para devolverlos más sencillamente a la caja y que no estén bailando ahí todas las cartas. Incluso es mejor si queremos incluso aquí guardar las instrucciones y no dejarlas fuera o tirarlas, ¿verdad? Están las instrucciones que voy a dejar de lado por un momento, vamos a ver los paquetes, vamos a ver carta por carta como me gusta hacerlo, voy a dejar este también aparte, y observemos qué es lo que hay, voy a acomodar aquí lo mejor que pueda, esto. Si les soy sincero, nunca he visto y ni veré alguna de las películas de Transformers, porque honestamente no es algo que me llame la atención, pero sí me escudo en eso de que como soy coleccionista de estos juegos de cartas, experto en ellos, pues sí es obligatorio que se los muestre aquí en el canal de TED1, donde solo hay uno, ya saben, vamos viendo, vamos, es que repito mucho las palabras, ¿no? A veces. Están las cartas numeradas, primeramente del 1 al 9, y aquí está, del 1 al 9, también hay 0, pero por mientras salen aquí lo que son las cartas numeradas, luego están las de acción, que son las que utilizamos para hacer algo específico en el juego, una función, en el lado claro está el más 1, el reversa y el salta, junto con un comodín que vamos a ver en un instante. Puede que no les esté dejando tanto tiempo para que vean las tarjetas, pero si le ponen pausa pueden observarlo a más detalle, pero como les digo, no es algo que conozco, no es algo de lo que hablo, porque no sé, ¿verdad? Bueno, aquí están estas 3 cartas de acción, del lado claro, ahí está, obviamente, la carta flip. Hay que observar que las cartas sí tienen un diseño muy original, muy propio, porque aquí lo que son los marcos de la carta, sí se ve que aquí en las esquinas tienen este pequeño, este diseño, este diseño, como de una línea, dejándolo de manera que no es tan redondeada, ¿verdad? No son así las cartas, sino que aquí cortan de esta manera como más cuadrada, es un pequeño detalle. Esto pues sí tiene su diseño entonces de Transformers, aquí las esquinas de colores tienen su... Su fondo está como siempre aquí en la esquina, también, el logo de uno flip, y aquí abajo el de Transformers. Transformers. Bueno, aquí se acaban casi, se acaban aquí ya las cartas de color azul. Aquí está el comodín del lado claro, que es el toma 2, junto con este, que en realidad no lo trae, a lo que yo sé, pero nos incluyen también lo que es un comodín multicolor del lado claro. O sea que en el lado claro tenemos solo dos comodines, al menos en esta baraja, lo que vendría siendo el comodín multicolor, y el comodín tomados, que también es como un multicolor, porque si lo ponemos, podemos elegir el color con el que se siga la ronda. A ver, acá están más cartas del lado claro, pero con el color verde. Son exactamente lo mismo a las de acá, pero con el color verde. Al final están las cartas de acción, las que tienen símbolos, pero ahora nos vamos a fijar en el otro lado de la baraja, porque les digo, esto es lo característico del 1 flip, que las cartas tienen dos lados completamente funcionales, jugables. Me estoy dando cuenta de que este 1 no tiene la carta 0. Puede que me haya atontado de que este sí tenía 0, pero lo que sí me confunde es que tenga este comodín. Bueno, dije lo del 0 al 9, porque regularmente la mayoría de los 1, la mayoría, sí tienen cartas numeradas del 0 al 9, pero parece que hoy no es el caso aquí en este juego de cartas. Pero vamos a dejarlo así. Hay muchas veces en que varían las reglas o las mismas cartas, pero aquí lo estamos descubriendo, ¿verdad? Voy a dejar esto aquí aparte. Y mejor voy a destapar este otro paquete de cartas, porque este que tengo ya lo revolví muy feo. Y la verdad es que no lo quiero tocar. Vamos a ver, aquí tengo el otro. Le quito la cinta. Y vamos a ver el lado oscuro, que viene desacomodado, porque estas cartas sí están acomodadas, y este no, porque es lo contrario. No es algo muy entendible lo que estoy diciendo, pero vamos a dejarlo así. ¿Saben qué? Mejor vamos a limpiar esta zona, porque se va a ver mucho mejor si pongo de inicio las cartas, sin algo que interrumpa, pues, la visibilidad. A ver qué es lo que nos sale. Este es el lado oscuro. Lo que tiene de personalización, bueno, no lo de personalización, sino lo que tiene, por así decirlo, en su personalidad el lado oscuro de uno flip, es que los castigos son más severos, o sea, son más fuertes. Hay cartas de acción que duele más cuando te las ponen, o, visto de otra manera, son más útiles para el que las deja. Vamos a ver, aquí están los números, algunos, 6, 7, 9. Ustedes aquí van a poder ver con toda la tranquilidad del mundo, pues, los monos que hay, si es que saben de esto. Pero igual es bueno ver el video, porque, pues, esto de los unos especiales y de estilo como este de Transformers, es algo muy curioso, ¿no? Así como el uno All Wild, versión Grogu, de Mandalorian. Voy a tratar de... Voy a tratar de no repetir los números para que se vea todo. Hasta ahora solo nos ha salido un comodín del lado oscuro, que es este que se llama Toma un color. No voy a explicar tanto las reglas de uno Flip, pero puede que en algunos casos sí lo hagan. Aunque ya les traeré un tutorial de cómo se juega este juego de cartas, con la explicación base del uno Flip, junto con las dos cartas especiales que trae, que no he visto, pero en un momento ahí rectificamos. Bueno, van saliendo aquí lo que son más cartas de acción, Toma 5 y Flip. Carta Flip del lado oscuro. Este si lo ponemos, pues ahora pasaríamos a lo que es el lado claro. A ver, tenemos este, que es el comodín multicolor del lado oscuro, así como lo hay en el lado claro. Ya está aquí el reversa. Hay número 6. Falta aquí el 5. ¿Qué más tenemos? El 3 no está todavía. Aquí está la carta asalta a todos, que es una de las que más me gustan. Tiene una gran función para el que la deja, perjudicando a los demás. A ver, creo que si el 2 ya lo puse. El 9 también. Ya está el más 5. Voy a pasarlas aquí rápidamente para que se pueda ver todo el contenido. Bueno, en sí no he visto nada especial, por eso de las dos reglas que nos prometen en la caja, pero puede que una regla como tal no venga en las tarjetas. Bueno, es que digo que una regla, porque viene un comodín multicolor, eso se podría tomar como una nueva regla, pero mejor en un momento vemos qué es lo que nos quieren mostrar en este juego de cartas que ya me sacaron de onda. Yo pensé que sí iba a ser similar completamente al 1 Flip, solo que iba a ser estilo Transformers, pero ya veo que no. Bueno, ya está todo esto aparte. Aquí ya se vio la mayoría de las cosas que hay. Por si no lo saben, el 1 Flip tiene otros cuatro colores en el reverso de la carta, en el lado oscuro. Esos cuatro colores nuevos son el naranja, el verde azulado, el morado y el rosa. Muy bien, ya después de ver ahí las cartas un poco, que personalmente siento que el diseño, pues son muchos elementos, sí están bien dibujados los personajes, pero igual como es algo que no me gusta, pues igual no opino mucho, pero no, no le daría una calificación tan alta de por sí al 1. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen aquí las instrucciones. Sí, la verdad es que sí, este 1 sí, no ha correspondido mucho con lo que sé, pero bueno, al menos lo que es el unboxing, pues ha salido bien. Vamos a ver, aquí está la parte en español, estas son instrucciones de cuatro idiomas, dos, y otros dos aquí en la parte de atrás. Aquí está el español. No vamos a leer como tal todas, pero sí vamos a ver, a tratar de identificar lo nuevo que hay. Funciones de las cartas de acción, lado de los autobots, ese entonces sería el lado claro, porque está el toma 1, que es muy simple, la carta salta. Y ahora acá hay que ver, las funciones de las cartas de acción, lado de los Decepticons, que es el lado oscuro, carta reversa, flip, carta comodín, la tiranía de Megatron. ¿Qué creen muchachitos? Se me sobrecalentó el celular con el que estoy grabando, y lo tuve que poner en el suelo para que se enfriara, pero bueno, por eso se vio el corte tan abrupto en el video. Ya para ir cerrando el video, tengo que comentarles esta gran revelación sobre este 1. Ya me quité ahora sí la duda de eso, de las dos reglas especiales de este 1 Flip estilo Transformers. Las dos reglas prometidas, sí que son ciertas, y están incluidas en estos dos comodines de aquí. La verdad es que no pensé que vinieran en estos dos, porque como tienen un símbolo tan conocido como el del óvalo multicolor, pues creí que simplemente eran comodines multicolor. Elíjese el color con el que se sigue la partida, con cada uno de ellos, pero no. Cada uno de ellos entonces tiene su función de cada lado, lado claro, lado oscuro, y pues son las dos reglas que nos dicen en la caja. Bueno, la del lado claro, que es esta de aquí, tiene el nombre, carta comodín, el poder de Optimus Prime. Y la del lado oscuro se llama, ¿cómo se llama? Lo tengo aquí, la tiranía de Megatron. No les voy a decir cómo funcionan, porque eso será parte de cómo se juega este 1, pero sí les puedo adelantar que son cartas buenas, con una acción decente, divertida, en la que en resumen, pero no bien contado, si pones al menos esta, tiene que ver con quién tiene la carta más alta, para que el que sea el ganador, pueda descartar hasta dos cartas de su mano. Tiene sus excepciones, sus casos especiales, el poner esta tarjeta, lo que puede ocurrir, pero sencillamente es eso. Y este es lo contrario, el que tenga la carta de menor valor, numérica, pues es el que tiene que tomar dos cartas como castigo, algo así. No lo leí tan bien, pero ya se los traeré en uno de los siguientes videos, de cómo se juega este juego de cartas tan bestia. Ya ahora sí como resumen, tenemos lo que es el unboxing, las dos reglas entonces vienen cada una en estas cartas, que parecen comodines multicolor, pero que pues sí son cartas comodines especiales, el poder de Optimus Prime, y la tiranía de Megatron. pero muy hace 5 meses ahora abe Federal Mediator en 2 meses, Awesome. Gracias.